¿Qué es lo que hemos participado en la Asamblea Anual del BID? Hemos participado en varias provincias, nosotros con todos los equipos de las distintas áreas de gobierno, hemos traído proyectos de acuerdo al Ministerio de Finanzas, es la provincia que más proyectos y en mejores condiciones han llegado, pero bueno, también con la grata noticia de haber firmado ya el contrato de crédito con el Banco Europeo de Inversiones por el proyecto de gestión interal de residuos sólidos, el BEI además lo ha tomado como proyecto propio, están dispuestos a financiarnos otros proyectos, así que estamos abriendo camino también porque todos los créditos del BEI van a venir en el esquema que ha generado con Jujuy. Contentos de haber podido firmar un acuerdo de cooperación con el gobierno de Mendoza de distintas áreas, turismo, deportes, educación, entre otras áreas, vamos a empezar con turismo. La idea es que queremos reforzar los vuelos regionales, un vuelo Mendoza-Jujuy, voy a firmar con Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, un acuerdo similar, y con Hugo Pasalacua, el gobernador de Misiones también. La idea es las cuatro provincias hacer un esfuerzo conjunto para generar nosotros mismos un vuelo turístico regional. Catarata del Iguazú, Pesteros del Iberá, Quebrada de Humahuaca y Mendoza, y viceversa. Así que, bueno.